En horas de la tarde del viernes 22 de junio, en las instalaciones del Sindicato de Choferes de Balsas, se llevó a cabo el acto de clausura del programa de alfabetización, patrocinado por el Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana. De esta manera se pudo notar gran afluencia de público, así como la presencia de varias autoridades del cantón. De esta manera se dio la intervención de varios de los organizadores del evento y precursores del programa. Orlando Galvez, técnico tutorial del cantón Balsas, manifestó que este programa se viene desarrollando desde el año 2007, pero que desde noviembre del 2011 adoptó la denominación de ETHA, con lo cual se quiere llegar a la Constitución como colegio alfabetizador. Pues estamos aquí todos pendientes para la combinación de lo que es analfabetización para jóvenes y adultos que presenta el Gobierno Provincial por el programa ETHA. Estamos aquí pendientes de que todo el programa siga adelante. Empezó desde el 2007, venimos empezando, pero el programa en sí, como ETHA, empezó desde el 2011 a partir de noviembre y con la combinación es que el programa sigue, va a seguir, incluso queremos hacer lo que es colegio y por eso es un programa que permanentemente va adelante. Ahorita los docentes están impartiendo las clases en el Nabo Pastaza, a partir de las 3 de la tarde en adelante, hasta las 9 de la noche están aprendiendo las clases ellos y ellos se pueden acercar para inscribirse sin ningún problema en cualquier módulo, sea del nivel que ellos desean hacer. Con lo que respecta a la edad, no hay edad para el aprendizaje. El aprendizaje está obviando, uno puede tener 100, 110 años y va a seguir aprendiendo de lo nuevo que nos da la vida. Estamos pendientes, articulando con otros ministerios para brindarles ayuda, no solo con el analfabeto, sino ayuda social con referente a otros ministerios como Manuel Azae, Manuel Espejo y también otras entidades como el MIES para poder coordinar todo esto y llevar a cabo esta misión que se nos ha brindado a nosotros. Bueno, aquí en el Cantón Balsas tenemos 94 personas que han recibido el posterior título al siguiente nivel.